Bien, a día 27 de noviembre del año 2018 nos encontramos en el distrito de Rímac a una cuadra de la avenida Alcázar. Allá al fondo se ve el centro comercial Plaza Bea y nos hemos internado a una distancia más o menos de 100 metros de lugar. Vamos a ubicar aquí a una de las plazas muy conocidas en el distrito. La denominación porlleva el parque del avión en la urbanización El Manzano. Nos comunican que realmente este parque debería dominarse como el parque del manzano, pero por ubicarse aquí en el centro un avión es conocido más como el parque del avión. Ubicado entre las calles, justamente acá, las calezas, sí, por un lado. Y vamos a ingresar pronto a ver el por qué se llama el parque del avión, ¿no? El por qué le han colocado ese nombre y por qué hay un avión. Es una de las preguntas que nos ha surgido desde la primera vez que escuchamos nosotros este espacio. Bien, estamos ingresando esta vez al parque, se denomina como el parque del avión, por esa estructura que vemos colocada en la parte central de este parque. Vamos a ver que a un lado encontramos una piedra, una piedra colocada en la mano derecha de la imagen, que lleva por nombre y nos dice allí el parque de la Fuerza Aérea Peruana. En el centro está ubicado una aeronave y tres monumentos en el centro. Vamos a acercarnos a ella para tener una vista de primera instancia a través de estas imágenes o este recorrido que tenemos el día de hoy, después de un tiempo de haber conocido, haber escuchado este espacio. Tenemos aquí la presencia de tres personajes históricos conocidos nosotros a través de estudios de cívica y de historia. En primer lugar, a la mano izquierda encontramos a Jorge Chávez Darnel, el héroe de la aviación civil, por el cual lleva el aeropuerto, pues, internacional de nuestro país en Lima, bueno, en el callado exactamente, es su nombre. En el centro se ubica el señor José Abelardo Quiñones, quien simuló, pues, en la guerra con el Ecuador en 1941. En la parte derecha ubicamos al técnico, dice el segundo de la Fuerza Aérea Peruana, Manuel Polo Jiménez. Son los tres, justamente, personajes que se encuentran aquí, colocados en el centro de esta plaza, en el distrito de Rímac, y que el día de hoy tenemos la bien de visitar. Hacia un lado, la mano derecha nuestra, desde este punto de vista, ubicamos la roca, la piedra, que han colocado con el nombre del parque. Bueno, hemos recibido, entonces, tres denominaciones acá. Oficialmente, por este cuadro, vamos a llamarlo el Parque de la Fuerza Aérea del Perú, inaugurado en julio de 1971. Lo vemos allí, ¿sí? También se le conoce como el Parque del Manzano, aunque pocas personas lo conocen así, ya que está ubicado en la organización El Manzano. Y el más común, tal vez, este, coloquialmente hablado por todas las personas, estudiantes y personas que viven en el lugar, lo van a nominar como el Parque del Avión, simplemente, el Parque del Avión. Dejamos sentado, pues, que la nominación es realmente el Parque de la Fuerza Aérea del Perú. Bien, nos despedimos también con estas imágenes, las tres correspondientes a los bustos de Jorge Chávez Darnel, José Quiñones González y el técnico de segunda, Manuel Polo Jiménez. De izquierda a derecha, respectivamente. Parque de la Fuerza Aérea del Perú, RIMAC. Bien, siguiendo una vista desde el sur hacia el norte, vemos acá las elevaciones hacia atrás de lo que es los Mamancaes. A nuestra espalda, prácticamente, estaría lo que es el Cerro San Cristóbal. Estamos dando una visión frontal a este monumento, sin dejar de notar la ubicación en la que nos encontramos. Día 27 de noviembre del año 2018, nos animamos a recorrer este lugar desde hace mucho tiempo. Teníamos ya las ansias de llegar y visitar y conocerlo. Y, ¿por qué no?, como siempre, compartirlos con todos ustedes que están viendo esta vez esta imagen. Parque del Avión, con su nombre oficial, Parque de la Fuerza Aérea del Perú. Siendo noviembre del año 2018, estando en el distrito del RIMAC, a una cuadra solamente de la avenida Alcázar, principal avenida tal vez de este distrito. Bordeando y dando un círculo justamente a esta imagen central denominada Parque del Avión. Bien, así nos despedimos, hasta una próxima, en el cual llegaremos en otro aspecto para conocer en el distrito del RIMAC.